Estamos con Lissimar, la bomba sexy de Puerto Viejo, la más guapa, la mujer, la venezolana más guapa que está en Puerto Viejo, ¿qué tal? Bien. ¿Ha habido una vueltita para todos sus seguidores? ¿Todo eso es suyo? Mío. Ah. Todo es mío. Oye, ¿y por qué le dicen la cero kilómetro? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya le dije, pues, ¿por qué no sé recorrida? Porque yo no sé nada. No, no la han recorrido todavía. No. ¿Y quiere que la recorra o no? Toda su tiempo. Todavía, ahorita no. ¿Por qué le gustaría que la recorra? Claro, algún día hay que experimentar eso, pues. Ah, quiere decir que esa carretera está así. Está el coco. Coco, coco. Hay vuelta. Ah, pero seguro. ¿Manda? ¿Seguro? Seguro. ¿No estás mintiendo? No estoy mintiendo. ¿Por qué voy a mentir, pues? ¿Por qué voy a mentir? Ya, ya, ya. ¿Y ese kilometraje para quién es? ¿Para quién? Para el afortunado. Esperemos para ver si no sea el afortunado. Pero usted ya tiene a alguien que... ¿Tiene algún enamorado? Nadie. ¿Y cómo así? Con tremenda pinta. No, pues, porque no... No le doy chance a ningún. ¿Y por qué no da chance? Porque no, porque quiero estar sola. No sé, ahorita quiero estar sola. No quiero tener compromiso. No quiero tener nada. ¿Qué? ¿Los enamorados molestan? A veces. ¿Ah? A veces. Es que a mí... Es que yo soy una persona que a mí no me gusta que me digan... ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Qué es? ¿Para dónde vas? Para eso. A mí no me gusta que me controle. No. Ahorita no me gusta. ¿Ah, no? Ya después ya... Tocará, pero por ahorita no. A usted le gusta la libertad. Sí, a mí me gusta la libertad. Estar sola y para donde yo quiera, sin que nadie me diga nada. Que nadie la moleste. Nadie me moleste. Que nadie me diga absolutamente nada. ¿Cómo le ha ido todo el día que no le he grabado? Bien. ¿No me ha extrañado? Claro que sí. Muchísimo. Y yo decía, ¿cuándo vendrá a ti? Sí, por eso lo llamaba, pues, hijo. No, usted no llama. Si yo la llamo, usted no contesta. Ay, usted siempre, usted. Usted no contesta. Porque no. Hasta tuve que prestar, tuve que prestar teléfonos para poder reír. ¿Por qué su jefe le dio el teléfono? No, porque yo le dije prestar un minuto para llamar a ti, tín, es que yo no tengo sal. Y ahí no llamé. Ay, ya. Sí, tú sabes que casi, casi me muero. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó? Uy, te estaba problema grave de salud. Tienes que cuidarse. ¿Y por qué no se cuida? Yo me cuido, ¿qué tú vas haciendo? No, no se cuida, porque si le pasó eso, ¿por qué no se cuida? A ver, ¿qué tú vas haciendo? No, pues, si no nadie se muriera. No, pero tienes que cuidarse. Yo me cuido, pero si no nadie se muriera, porque nadie la gente... Así es, la vida es así. Un día está bien, otro día puede estar mal. Tú no sabes, otra vez te caíste. Pero ya estoy bien. Por eso, pues. Pero la vida no es de uno, la vida es de Dios. Es de Dios. Ah, yo te la da. Seríamos egoístas si decimos que duremos para toda la vida. Ya, pues un saludo para todos tus seguidores. Ya, un saludo para todos tus seguidores. Espero que me sigas siguiendo.